Vamos a ir a ver el telescopio para ver las estrellas y echar cohetes y más una fiesta con todas las personas y más un asador y mesas y más música y mundial. Y más cabillo. Vamos, let's go. ¡Gracias! ¡Gonbal, vamos a ver el telescopio para que veamos nosotros dos Kailu Dailu y los dos vecinos! ¡Qué bueno las estrellas! 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 ¡Gonbal y Darwin que es todo estas personas que no la conocen a Kailu Dailu y los dos desconocidos! ¡Les voy a aventar hasta el cielo a Kailu Dailu y los dos desconocidos! ¡Gonbal y Darwin están castigados por 40, 24, 33, 66, 55, 77, 88, 11, 99, 87, 56, 43, 12 años por ver el telescopio balance a su cuarto los dos. ¡Gonbal y Darwin se ha rebecut! ¡Gonbal y Darwin se ha rejecut!